¿Qué es la Fisioterapia de la Universidad Autónoma de Madrid? ¿Qué es la Fisioterapia de la Universidad Autónoma de Madrid? Muchas gracias Ismael. Al Centro Regional de Formación, que ha habido una coordinación muy estrecha, la unidad de inclusión y convivencia y toda la parte del equipo de ONCE que ha hecho posible que estemos aquí. La intención es que entre todos y todas podamos contextualizarnos, más allá de que vemos a un alumno que está en el aula con deficiencia visual grave o que tiene ceguera. Y que todos, entre todos, podamos darle la atención que se merece, sabiendo aún así que vamos de la mano de este marco convenio inclusivo, con la parte colaborativa que tenemos nosotros desde ONCE, que podáis tener herramientas y recursos para poder cubrir una necesidad bajo todo el apoyo que os vamos a mostrar hoy, que se han elaborado seminarios bastante completos. Me comentaban, hay mucha información, lo sabemos, y vamos a intentar que de aquí salgáis con ese buen sabor de boca y que cuando llegue un alumno con estas características se rompa la barrera del miedo, podamos romper el hielo y decir, vale, recuerdo que puedo ir por aquí o por allá y que de verdad hay un protocolo muy exhaustivo que se elabora desde todos los centros con mucha vocación y me atrevo a decir también que con mucho cariño para poder cubrir todas estas necesidades. Mirad, yo por contextualizaros, seguro que todos de alguna manera u otra conocíais la ONCE en las calles, lo que llamamos los sentineros de la ilusión, nuestros vendedores de agentes de productos ONCE, pues esto es posible gracias a ellos y gracias a vosotros, porque llevamos 84 años de historia vendiendo estos productos, una venta solidaria que permite dar todos los servicios sociales que damos a las personas que pertenecen a la ONCE, que tienen que tener una serie de características y condiciones visuales para poder entrar. Y bueno, cuando nos atrevemos a decir voy a comprar este cuponcito a ver si me doy un capricho, estamos revirtiendo a todo este trabajo que estamos requiriendo aquí. Somos una entidad de derecho público que gracias a la venta de loterías podemos prestar estos servicios. Nuestra única fuente de financiación es la ciudadanía y toda esa inversión que se revierte en ilusión con prestación de servicios. Como comentaba antes Carlos Javier, nosotros formamos parte de un grupo social ONCE. Muchos alguna vez habréis visto en comunicaciones empresas, os sonarán por ejemplo los hoteles Ilunion, Fundación ONCE. Bueno, pues por ayudaros a contextualizar, somos tres pilares. La ONCE, Fundación ONCE e Ilunion. Estos tres pilares permiten ser un grupo social ONCE muy potente que a día de hoy se considera el primer empleador en el mundo de personas con discapacidad. Y dentro del sector español de la empresa privada somos el cuarto empleador de personas con discapacidad, después de Mercadona, Inditext. Y os puedo garantizar que dentro de estos tres pilares hacemos posible que haya contratación, como os decía, imaginaos de 73.000 personas que vocacionales de servicio cada uno en un sector que hacen posible que tengamos un mundo más inclusivo. La ONCE, por un lado, como os adelantábamos, atiende todas las deficiencias y necesidades a cubrir en materia de autonomía personal, acceso a la comunicación, que os iremos adentrando, que así se sucede con el alumno. Para las personas con deficiencia visual grave y severa, eso aborca la ONCE. Fundación ONCE es otro pilar de este grupo social ONCE que atiende a la inserción laboral de cualquier discapacidad. Y Ilunion abarca un grupo de empresas de distintos sectores para poder emplear a personas con discapacidad visual. Fijaos, Ilunion Lavanderías, que tenemos aquí en Castilla y la Mancha un anhuete por Cueca, ha sido la encargada en hacer el lavado de todas las sábanas hospitalarias que han derivado por el COVID. Tenemos el hotel más accesible del mundo, que se llama Ilunion Hotels, que seguro que alguno antes lo conocería como el nombre Confortel. Tenemos también empresas de residencias para mayores, tenemos clínicas de fisioterapia, empresas de seguridad. Si os fijáis, son un logo, un circulito azul y amarillo. Pues esos son el grupo de empresas que tenemos en ONCE. Fijaos, ONCE, Fundación ONCE e Ilunion. Ese grupo social que hace posible que tengamos un mundo mucho más inclusivo y que de verdad que las personas con deficiencias pueden hacer muchas cosas y esa es nuestra mano y nuestra responsabilidad. Aterrizando más en la parte que os compete, la parte educativa. Os comentaba antes, Carlos, que llevamos ya mucha historia y hemos tenido una línea de vida en la que los alumnos estaban escolarizados, los alumnos con deficiencia visual grave y ceguera, en los centros de recursos educativos, lo que denominamos CREES, tanto de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Pontevedra. Y ahora tenemos alumnos en las aulas. Imaginaos lo importante que es esa atención integrada. Es posible y se debe de atender así. Y gracias a la comunidad educativa, que lo englogamos todo. Comunidad educativa, que sois vosotros, incluyo también el equipo de ONCE. Y que desde hoy vamos a poder conocer un poquito más que hay detrás de esa atención que es primordial. Es que podéis ver alumnos, a personas ciegas, con su bastón, perroguía, personas con deficiencias visuales graves que no usan ni bastón, pero también tienen esa deficiencia, los veis estudiando carreras, trabajando. Es que hemos salido de un periodo clave. Solo hay que ir a otros países para comprobar qué sucede con estos alumnos, qué sucede con las personas con discapacidad, que les dan una pensión y se quedan en sus casas. En España eso no es así. Garantizamos, gracias a estos convenios marcos inclusivos reguladores, que sí que os puedo dar las gracias a todos porque en Castilla-La Mancha hay un trabajo muy estrecho entre las unidades de inclusión y convivencia, entre la consejería y todo el equipo de ONCE. Cuando llega un alumno a las aulas hay un trabajo, como hemos podido anunciar, y que vamos a ir a detallar muy, muy, muy estrecho. Y en la ONCE va a ir muy en paralelo toda la información que os podamos transmitir. Somos un equipo en Castilla-La Mancha de 40 personas dentro de lo que es el sector ONCE, más toda la comunidad en la que formáis parte. Y dentro de esas 40 personas, como os adelantaba Ismael, la parte específica de atención en las aulas están los maestros, que somos un total de 19. Y luego hay otra serie de profesionales muy específicos que van a ir componiendo lo que llamamos el Plan Individualizado de Atención Educativa. Aquí va a haber una parte, bueno, un poco que os vamos a ir hilando fino, porque hay un plan educativo dentro de los centros, pero también dentro de ONCE establecemos protocolos de intervención para que todo el asesoramiento y plan de trabajo que vayáis a aplicar en las aulas vaya complementado con esa parte técnica. De verdad que somos afortunados de tener esta competencia dentro de la atención de este tipo de alumnado, porque hay una característica muy técnica que os ayudan los compañeros que van de ONCE a los centros, pero luego estáis vosotros y nuestra intención es compartir testigos. Está la parte específica de ONCE y luego la vuestra, que poco a poco nuestra intención es seguir trabajando en líneas de colaboración para ir haciendo seminarios formativos que también nos pidáis, que necesitáis, porque evidentemente, pongo el ejemplo, un alumno puede tener una atención directa por parte de ONCE, imaginaros, dos horas semanales. Esas dos horas semanales está el profesional de ONCE, que generalmente es un maestro, que suele acompañar de vez en cuando de otros técnicos que os voy a concretar ahora, que complementan esa intervención, pero luego el resto del tiempo están con vosotros. Y muchas veces os ponéis las manos en la cabeza, ¡ay, madre mía, que ha tocado un alumno ciego! Bueno, pues este es el fin, de que vayáis con más recursos y que nos comprometemos entre la consejería y ONCE, que vayáis cada vez más dotados de información. Como os adentraba, en esa parte más específica de ONCE, donde tenemos 40 profesionales, hay tanto colectivo de maestros, que no enseñamos ni matemáticas, ni lengua, ni artes prácticas, no. Nos encargamos de hacer accesible toda la parte curricular, el asesorar, el informar, el comunicar, el ser ese eslabón de comunicación en todos los protocolos y procedimientos que tenéis en los centros escolares con la parte que tenemos desde ONCE. Y a partir de ahí tenemos también trabajadores sociales específicos, contratados por ONCE, que atienden toda la parte del sector de bienestar social, de esas necesidades como ciudadanos, como derecho público que tienen, qué beneficios en el sector tienen. Tenemos especialistas en rehabilitación visual. Son profesionales específicos que forma ONCE y lo que se encargan es dotar de herramientas y recursos para que, por ejemplo, vamos a enseñar a una persona a manejar el bastón, vamos a enseñar a una persona a usar a su lupa, unas gafas, unos filtros. El técnico de rehabilitación visual puede también hasta adaptar lo que son los electrodomésticos de casa, por ejemplo. Ahora, luego, en la siguiente ponencia también os comentaremos más detalle sobre el perfil del técnico de rehabilitación visual y fijaos qué aspecto tan importante. Muchas veces llegan niños muy pequeños y algunos habréis visto en vuestros centros que está tanto el profesor como el técnico de rehabilitación enseñando a, oye, este es tu pupitre, aquí a mano derecha, todo con indicaciones muy verbales, derecha, tocando pared derecha, tienes tu estantería con tus libros Braille, por ejemplo. Maestros, trabajadores sociales, técnicos de rehabilitación visual, también tenemos a un técnico especialista en orientación académico-laboral. Tenemos una parte muy importante a partir entre tercero de la ESO y cuarto, es cuando ya vamos derivando con los equipos de orientación de los centros, con nuestra especialista, a que de verdad hagamos una indicación adecuada en base a la patología visual que tenga. No es lo mismo un alumno que tenga una deficiencia visual en la que pueda tener un riesgo de desprendimiento de retina porque tenga que coger peso, a una patología visual que sea estable. El técnico en orientación académico-laboral, junto con la parte específica de los centros escolares, orientamos a ver qué formación va a ser adecuada para sus posibilidades, que el alumno lo desee y que podamos hacer garantías de esa empleabilidad una vez que salga al sector del mercado. También tenemos a psicólogos, psicólogos especialistas que se encargan de enseñar, apoyar, capacitar, no solo al alumno, sino a la familia, al centro escolar, de cuáles son las capacidades que tiene él como alumno, qué puedo o no hacer, conocer esos límites y entender, ese alumno entenderse a sí mismo teniendo una deficiencia visual grave o ciego. De verdad que es un aspecto muy importante, la parte del ajuste a la discapacidad, el trabajo con los psicólogos y que siempre va muy de la mano en los trabajos que tenéis en las reuniones con los equipos, que alguno habréis conocido que esa parte de competencia del profesional suele acompañar. También tenemos, además de todos los que he concretado, maestros, trabajadores sociales, técnicos en rehabilitación visual, especialista académico-laboral, psicólogos, también tenemos especialistas en acceso a la comunicación e información, en las tecnologías. Madre mía, estamos ya en el 2023, ¿cómo no puede faltar esto? Respetando siempre que el alumnado tenga un código de lectoescritura, que es esto de un código de lectoescritura, que o este alumno usa la tinta, es decir, lo que estáis usando todos vosotros a día de hoy, o braille. Una vez que el alumno tenga alguno de estos dos códigos, o hay veces que los dos, hay alumnos que necesitan estas dos herramientas para potenciar su capacidad de acceso a la información. Pues los especialistas en Tiflotecnología, tecnología para ciegos, se encargan que una vez que los maestros hayan establecido esas competencias de código de lectoescritura, establecer qué herramienta de acceso le va a ser mucho más útil. Si va a usar un ordenador en el aula, qué programa de accesibilidad, ya sea a través de amplificadores de pantalla o lectores de características, puedan acceder a esa información. Si el alumno tiene una tablet, va a configurar de que todo el tamaño de letra, los contrastes, se va a asegurar junto con el técnico de rehabilitación que le ha valorado para ver cómo ve y qué ve y con qué tamaño de letra, para que cuando tengáis a este alumno en el aula, tenga todas sus herramientas, tanto en el ordenador, cuando la requiera, que generalmente solemos meter las tecnologías en torno a tercero de primaria, es cuando ya sí que sí metemos esta herramienta muy, muy, muy en el orden del día de los alumnos, trabajando todo lo que es la mecanografía y que, por supuesto, pues vais a poder comprobar en las ponencias de hoy que tenemos muchos recursos a nivel de Tiflotecnología para que la calidad de acceso a la información sea mucho más viable. Fijaos, todos los profesionales que os estoy compartiendo forman parte de ese plan de trabajo, del plan individualizado de atención en la ONCE, pero que a la vez se solapa con los planes de trabajo que van totalmente intrínsecos relacionados con los planes de trabajo y de orientación que hay en los centros. Entonces, entre Ismael y yo hemos pretendido dar ese colofón de entrada para que veáis que tenemos un marco inclusivo que la responsabilidad de que el alumno esté en sus aulas con la plena inclusión es del centro, que todo el equipo lo formamos todos y que eso es gracias al trabajo, al empeño, insisto, de muchos, de cada uno de nosotros, con ese cariño para hacer posible que el alumnado pueda ser un alumno integrado, feliz y que con independencia de que tengamos maneras distintas de hacer las cosas, podamos llegar al mismo ritmo que los demás. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.